Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal personal Como cada lunes, Case Opening Hubo en el vídeo de la semana pasada 1300 likes Con lo cual voy a abrir 13 cajas Os recuerdo que cada 100 likes en este vídeo abriré una caja en el siguiente capítulo Y además el comentario más votado con el nombre de la caja será la caja que habrá en el siguiente capítulo Esta vez toca la caja Alfange No sé por qué la habéis votado tanto de vosotros supuestamente O lo que yo pienso es por la web hiperbestia Pero los cuchillos a mí no son nada del otro mundo Y tampoco hay armas que me resulten muy bonitas Pero bueno, vamos a ver ahora las armas y a ver si tenemos suerte en este capítulo Que es el cuarto ya Tiene que tocarnos algo, ¿no? Una roja por lo menos Pues aquí chicos tenemos las cajas Así que vamos a abrir la primera y vamos a ver qué armas contiene esta caja Como digo, la hiperbestia, la AK que saqué en el anterior vídeo Que como sabéis es una de mis favoritas, la P2000 Revolver lo malo que tiene Que es una morada que a pesar de que sea muy bonita cuesta muy muy poco dinero Sinceramente las que más ilusión me hacen son la CZ, la AK y la hiperbestia Por supuesto si nos toca un cuchillo Alfange que se vea bien bonito No le voy a hacer ascos por decirlo de alguna manera Así que vamos a ver chicos que nos toca y empezamos con una morada Como digo, la P2000 Revolver a pesar de que sea morada no es muy muy cara Seguimos, vamos a abrir ahora pues uno, dos Vamos a ver qué nos toca Una nova guardabosques Para mí que las novas ahora van a ser como las nez Que es de los anteriores capítulos Pues que deciros Los cuchillos Alfange no son demasiado caros Son de los cuchillos más baratos que vais a encontrar en el mercado Como con los flips Aunque hay flips que si son caros Como los doblers, etc Se van a los 130, 150 euros He visto una AK por ahí Tío Lo bueno es que vamos a poder hacer un contrato de morada Seguramente Porque Bueno, como sabéis al final de cada episodio Hago contratos para ver si nos compensan No nos compensan Dependiendo de las armas que también nos salgan Una UMP45 revuelta Wow Esto va de mal en peor Vamos a ello chicos La CZ que he visto pasar por ahí También estoy por hacer algo de Sortear Imaginaros chicos que hago un pack opening En estos pack opening Como sabéis las armas Normalmente pues eso Hago contratos, etc, etc Estoy Por sortear Armas de estos pack opening Yo sé cuál es vuestra opinión Decidmelo en los comentarios Pero por ejemplo Si me salen dos rojas Pues sortear una roja No, armas que me dejan realmente la pena Ya veré lo que me decís En los comentarios Y como siempre 100 likes por cada caja Y así hay más probabilidades De que nos toque algo bueno Sería por ejemplo Imaginaros Si nos tocan dos rojas Pues una para vosotros Otra para mí, etc, etc Para que sea equitativo No, porque esto Estoy perdiendo dinero Una Pues imaginaros Dos euros Con treinta cada llave Aunque las estoy comprando Por Opskin Que sale más barata A dos euros Pues imaginaros Por treinta llaves Ya casi se los va Ojo Una Nethkev Star Trek No nos podía faltar La Nethkev Encima Se llama Bocaza Para que abra más la boca Después veremos En qué estado están Las moradas Que nos han tocado Porque esa Nethkev Star Trek Algo puede valer Y lo he dicho Y me gustaría Que joder Alguna vez saliera Un cuchillo Nos están saliendo Bastante moradas Me estoy sorprendiendo Aunque no son las mejores Del mundo Como digo Esta caja A mí no me resulta De la más bonita Pero como vosotros La habéis votado Pues hay que Hay que ir a ello La Glock Bueno, ahora vas a jugar En la última Nos salió en el anterior Capítulo La Eh Cuerpo Elite Y aquí nos podría salir La Hiperbestia No estaría Puta madre Una P90 Está atrás Cuerpo de Elite Ahora vamos a ver La más nueva Primero Vamos a ver ahora Que nos ha tocado Eh Más nuevo Primero Pues vamos a ver La Nethkev Está en algo desgastado Algo desgastado Algo desgastado Bueno, vamos a ir De contrato Chicos Como siempre Tenemos 15 Para elegir Pues vamos a ir Yo deplorable Recién fabricado Esa no me gustaría Algo desgastado Recién fabricado Este UMP Llamarada Cuesta dinero Me parece No sé si son 7 euros No estoy muy seguro Ahora mismo Pero si cuesta dinero Vale Esta UMP Y por último Pues te va a tocar A ti Porque prefiero La torsión A esta MP7 Pues vamos a ver Que nos sale Chicos A esta que sea Rápido Y una CC7 La pole Que es Bueno Es Me gusta A mi esta me gusta No es de las más caras Pero bueno Vamos a ver Si podemos hacer Un contrato Que va a parecer Que no demoradas Tendremos que hacer Otro pack opening Chicos De momento Como digo Pues podrías hacerme De la rey gusano Algunas famas Nos tocará hacer Nos ha tocar Hace 2000 Algo desgastado Nos tocará hacer Como digo Bueno aquí también veis Las pegatinas Que abrí el otro día Nos tocará hacer Más pack opening Pero eso será El siguiente lunes Me voy a cargar un día El micrófono De darle tantas hostias Espero que os haya gustado De verdad el vídeo Ya sabéis chicos Decidme en los comentarios Si os ha parecido bien La idea de Que os sortee La segunda mejor arma De cada pack opening Todas las semanas Y también Decidme cual queréis Que sea la siguiente caja Así no me vaciláis tanto Porque me traelecéis Algunos diciendo Que abriera la caja vanguard Ahí Esa caja Si esta caja Para mi no me resulta Del todo buena Esa imaginaros Pero como digo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana Con más Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Chau